La, la, la Conmigo traigo un guaguancó, también les traigo melencó, pero el conjunto no. Las que llevan ventaja son las que bailan delante de mí, porque yo vengo sabroso. Conmigo traigo un guaguancó, también les traigo melencó, y ahora el conjunto sí. Te pone a gozar, y a ti te traigo mi voz melodiosa, para que bailas delante de mí. Baila, baila conmigo y te pondré las cosas, para que bailas delante de mí. Como yo, como yo, no hay quien canta un guaguancó, para que bailas delante de mí. Luis Sánchez, Luis Sánchez, Luis Sánchez me llamo yo, para que bailas delante de mí. Yo a ti te traigo mi voz melodiosa, para que bailas delante de mí. Baila conmigo, baila y tú verás que goza, para que bailas delante de mí. Como yo, como yo, no hay quien canta un guaguancó, para que bailas delante de mí. Baila conmigo y te pondré las cosas, para que bailas delante de mí. Baila conmigo y te pondré las cosas, para que bailas delante de mí. Baila conmigo y te pondré las cosas, para que bailas delante de mí.